Los 6 mejores productos para tus necesidades eléctricas, regleta de 6 enchufes incluida. Desde que probé la regleta FAMATELIC 9706, no he dejado de usarla. La longitud de 1,5 metros es perfecta para conectar todos mis dispositivos sin ningún problema, y los 6 interruptores de encendido me permiten controlarlos individualmente. Además, la protección infantil y la orientación de las tomas a 45 grados me dan la tranquilidad de que mis hijos no se lastimarán accidentalmente. También es genial que evite consumos fantasma, lo que ayuda a ahorrar energía. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que esté buscando una regleta segura y eficiente. He estado usando la regleta XVER durante un par de semanas y estoy realmente impresionado. Con 4 tomas de corriente y 4 puertos USB rápidos, nunca tengo que preocuparme por quedarme sin espacio para cargar mis dispositivos. El interruptor y la protección contra sobrecargas son características esenciales que me hacen sentir seguro al usar esta regleta. Además, el cable de 1,8 metros es lo suficientemente largo para colocar la regleta donde la necesite. La apariencia en negro mate también es atractiva y se mezcla bien con mi decoración. Sin duda, recomendaría esta regleta a cualquiera que necesite una solución de alimentación multifuncional y segura. Adquirí la regleta XVER y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Con sus 6 tomas de corriente y 4 puertos USB, puedo cargar mi móvil, tablet y otros dispositivos al mismo tiempo sin preocuparme por la sobretensión gracias a su protección. Además, es muy fácil de usar y su diseño en negro le da un toque moderno y elegante. El cable de 2 metros facilita la instalación en cualquier sitio. En definitiva, es una excelente opción para aquellos que necesitan una estación de carga inteligente y segura. He estado usando la regleta de 6 tomas con protección de sobretensiones detrás durante algunas semanas y estoy verdaderamente satisfecho con el producto. Es estupendo tener un cable tan largo de 1,8 metros que te permite enchufarla en cualquier lugar de tu habitación. Además, la protección de sobretensiones es genial, para proteger tus electrodomésticos si hay algún problema de energía. La calidad del producto es genial y el material es duradero. En general, recomiendo esta regleta de confianza si estás buscando una regleta de alta calidad que te ofrezca protección. Estoy muy contento con la regleta EcoSockets 6 Tomas de Famatel. Es perfecta para conectar varios dispositivos al mismo tiempo, y tiene una longitud de 1,5 metros, lo que le da una gran flexibilidad en la ubicación. Además, incluye protección infantil y orientación de tomas a 45 grados, lo que hace que se sea muy fácil de usar. Lo mejor de todo es que evita los consumos fantasma, por lo que no tengo que preocuparme por el consumo innecesario de energía. En resumen, una excelente regleta para cualquier hogar. Me encanta la base múltiple Garza con interruptor. Tiene 6 enchufes, perfectos para enchufar todos mis dispositivos electrónicos. Me gusta que venga en color negro, lo que la hace más elegante. Además, cuenta con protección infantil, lo que me da tranquilidad si tengo niños en casa. Lo mejor de todo es que no tiene cable, por lo que puedo colocarla en cualquier lugar sin preocuparme por la longitud del cable. Definitivamente recomiendo esta regleta a cualquier persona que necesite tener varios enchufes disponibles y quiera una opción segura y estética. Nos vemos en el próximo video.